El exilio para mí, que soy un catalán autoexiliado en Madrid, es una de las cosas más sincopantes que te pueden pasar en la vida y más dinámicas. De Cataluña nos hemos autoexiliado voluntariamente muchos, y es simplemente por una razón de simple respiración, cuando un país está absolutamente enfebrecido por cuestiones de banderas, que es la cosa más siglo XIX y la cosa más acultural. Es decir, las banderas son trapos de colores, pero ¿cómo puede la gente estar realmente discutiendo cuestiones en torno a banderas, a naciones, cuando ya sabemos que estamos en el siglo XXI y el mundo es global? Pero no es una cuestión lingüística lo que está pasando en absoluto en Cataluña. Cataluña lleva conviviendo ese bilingüismo desde hace muchísimos años con absoluta normalidad y comodidad en la calle. Todos sabemos que el catalán no se morirá, pese a lo que dicen los falsos profetas, precisamente para justificar su trabajo. Y también sabemos que el castellano tampoco morirá allí, ninguna de las dos lenguas. La manera del poder, instaurarse el poder en el siglo XXI, va a ser la siguiente. Debido a los grandes medios de comunicación que tenemos, es crear un miedo generalizado de algo, que puede ser falso, y entonces venderle a la gente que te contraten a ti para defender de ese miedo que han creado absolutamente falso. Fetas va a suceder con un montón de cosas, excusas nacionalistas, excusas de género, excusas de todo tipo, y lo que tenemos que analizar es los que viven, de quién depende, de cuántos de esos falsos profetas llevan el pan a su mesa de todos estos miedos que generan. Un cambio, un juju este de Nena, de rock and roll star, era una imitación, era como una especie de parodia del grito rítmico que siempre hacía Lou Reed en sus canciones, como castellanizarlo, y tú veías que eso lo entendían los que estaban en primera fila, pero detrás había un chiste intelectual, incluso literario detrás. Cuando te das cuenta que eso comunica y que pasan los años y que entonces empiezas a entender unas cuantas cosas de la escritura, y el hecho de ver lo que ha pasado con mis canciones me ha llevado a entender una cosa que juzgo importantísima y que ha marcado todo lo que me he puesto a escribir desde entonces, y es que el escribir algo bueno, sea canción o sea escritura tal, te dará la medida de si es bueno, si supera más de una generación. Pasan tiempo a los 12 también, aparte de jugar, era escribir una horita de teatro. Para mí eso era parte de mis juegos. Luego en un grupo he escrito las canciones, por eso sé que básicamente soy escritor. Rentista, heroínómano, bueno, eso ha sido más ya puntualmente rentista cuando he tenido rentas como para vivirme la música, y mal iría que dijera, bueno, heroínómano por definición porque a los 10 años también me iba a esas cosas, no. No es que sienta antipatía, pero tampoco te sienta una simpatía muy especial por el poeta maldito. Me parece que es un poquito una cosa un poco como afectada, como presuntuosa, como, no hombre, no. Es decir, si nos ponemos así, nos gusta ponernos así por bueno camperrismo, para pasarlo muy bien, no por una especie de angustia. Me parece como un poco afectado, todo eso de una especie de angustia vital o, no sé, yo creo que debe ser una cosa más como más visceral de las tripas. La gira del 2007 con los Stones fue muy divertida, ¿no? Porque, claro, tocábamos nosotros y éramos unos señores cuarentones. Unos tipos de 40 años dejaban el escenario vestidos así como de gángsters, de los años 50, y entonces subían otros de 60 vestidos de piratas, porque iban vestidos como de piratas, con cosas colgadas y tal, una cosa como muy curiosa, ¿no? Y era admirable ver a tíos de 60 años que conseguían poner a bailar a todo un estadio de un campo de fútbol lleno de gente, ¿no? Gente de 60 años donde ya casi todos peinan canas, aunque algunos estoy seguro que se las tiñen, porque es imposible que en un grupo coincidan cinco amigos y ninguno se quede calvo ni ninguno tenga caras más que Charlie Watts. O sea que eso, por la experiencia que tenemos, es absolutamente imposible. La política prácticamente no ayuda porque no comprende. La política hoy en día se guía exclusivamente por cuestiones económicas. Entonces, aquellas épocas de los ministros de cultura como Jacques Lang en Francia o aquí en la transición en España, que se buscaba una figura señera de la cultura, un artista que hubiera escrito libros como Jorge Sempruno o algo así, yo creo que fue César Antonio Molina, fue el último ministro que existió de ese perfil. Desde entonces, y va a peor cada día, no creo que en ningún sitio los políticos les preocupe en absoluto la cultura. Bueno, son unos ignorantes fabulosos, formidables, no saben nada de eso y se ponen a legislar, sin preguntar primero. Eso, claro, entiendes entonces totalmente el 15M. No debemos caer en que el 15M, todo lo positivo del 15M, nos haga caer en sueños de democracia directa, democracia participativa. No, no, no. La democracia del Parlamento es la buena, es la complicada. Lo único que hemos de pedir es que esté mejor hecha, que funcione bien, que no nos roben esa democracia. Pero no por votar con los brazos cruzados o tal, va a ser un voto mejor que el otro. No. El 15M tiene su parte absolutamente positiva, que es la elección de democracia, es decir, salimos a la calle, expresamos, y eso va a ser importantísimo en los próximos años, porque desgraciadamente los políticos se han convertido en una casta arrogante, cerrada en sí misma, que muchas veces ni oye ni escucha. No. 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 No.